Coqueteando junto a él Se que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Atrévete, provócame Y conquista mi amor Coqueteando junto a él La encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Se que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Atrévete, provócame Provócame, provócame Y conquista mi amor Uno, dos y tres Al derecho y al revés Uno, dos y tres Tú te mueves y yo también Uno, dos y tres Al derecho y al revés Uno, dos y tres Tú te mueves y yo también Música Que lo voy a llevar aquí en Poyeguita Poquechis Caballito Tamarindo Tamarindo para las mujeres que tienen malos sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Hoy en su cama ya no le rindo Tamarindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo Huepula Goyibaki Huepula Goyibaki Música Tamarindo 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 para las mujeres que tienen malos sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Hoy en su cama ya no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo Huepula Goyibaki Huepula Goyibaki Música Y seguimos con las lloremadas esta noche esenciales con ustedes Música Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Amanece yo, cuyapú Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Amanece yo, cuyapú Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Amanece yo, cuyapú Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Amanece yo, cuyapú Se mamá y saí, se guayó, cuyapú, huelamón Música Esa viola consoñosa se metió en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa viola consoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir A salir el agujero yo lo mato con un palo, yo lo mato con un palo A salir el agujero, a salir el agujero yo lo mato con un palo Antes que me pique a mi Música Música Esa viola consoñosa se metió en aquel hoyito Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa viola consoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir A salir el agujero yo lo mato con un palo, yo lo mato con un palo A salir el agujero yo lo mato con un palo Antes que me pique a mi Música 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 Música